Buenos días, otro día más, comenzamos desayuno con kimbap, fui a comprarles kimbap que me estaban diciendo que ese es sushi, eso no es sushi y que se note que mi hermano es fan de los naranjeros, hermosillo de pies a cabeza, a ver porque ayer no les gustó mucho que el arroz tuviera mucho sabor a alga entonces les dije, uy, pues va a estar difícil porque el kimbap es pura alga por fuera así como a veces le pueden meter los palizos, para separarlo se ve bien muy padre el relleno si, mira que bonito, tiene huevo, tiene zanahoria, tiene espinacas tiene un pedacito ahí de, el de ustedes lo pedí de queso, más rico tiene como queso amarillo se ve bien, se ve bien padre no sé, no, no, así solito segura a ver, es un pedacito de alga se ve el crujido, crunch, del rábano no le podemos quitar el alga no no los venden sin algo ok ni empanizado corrijo lo que dije, no necesitas, no se tasa chino no ni limón, está bueno así bueno, a mí se me gustó así pero a mí se me hace un poquito el alga o al menos el olor se me hace fuerte pero, fuera de eso además estaba fuerte el alga de fibra además de que ella estaba más fuerte o más es que era otro tipo de alga resaltada si, la que te ponen al arroz es el alga así como trituradita que tiene sal y cosas así no, este figura el alga de sushi ahí así ajá, es que es raro que está así como preparada y esta por ejemplo aquí encima del kimbap lo que hacen al final es darle una pasada así con aceite de ajonjolí entonces a lo mejor eso es lo que huele fuerte o real es el sabor a lo mejor es que el sabor está muy padre lo que lleva por dentro es que está muy bueno o sea, esto está muy bueno es un desayuno ahí complementario huevito, verdura sí, tiene verdura ¿qué es? es un zanahorito o sea, tiene tiene surin a ver, tiene jamoncito, tiene zanahoria tiene el resto como rábano amarillo ajá que también le damos a los dos dulces muy padres que le contrastan ese es el amarillo no, el otro que está acá, mira ese es el otro amarillito como rábano amarillo ¿cómo se llama? rábano amarillo muy amarillo también ah, bueno ¿esto amarillo qué es? huevo hacen como un omelette de huevo y lo cortan así en tiritas ¿hay algún lugar donde se puede llegar a ver el proceso? o sea, aquí que se me olvidó ahorita que fui yo pensé que ya lo señalizó la señora y se puso a hacerlos ahí enfrente de mí y yo dije ah, los hubiera traído pero otro día ¿esto se desayuna aquí? ajá es un desayuno típico es muy buena idea como desayuno sí vamos a subir al bus que vamos a ir a Chamshil a caminar más ayer nos hicimos 22 mil pasos pues esta es la torre vamos a ir adentro lote sí, lote se ve bien chistoso porque les digo voy a ir a la torre de lote entonces parece que digo de lote estos son 555 metros de altura 555 ahorita el Nacho no encontraba su tarjeta para bajar del metro y el señor que es la empuja el pájese casi es que les digo que aquí la gente es rápido pues tienes que estar listo, preparado pali pali sí, pali pali lo bueno que sigue poniéndose más calientito el clima vamos a caminar para allá también que está el camino de los cerezos también está muy lindo en frente del lago este es también pueden hacer esa experiencia de subirse si no la tienen miedo a las alturas solo para que conozcan como un centro comercial de aquí que es el que siempre vengo quieren ver la tienda esta la de estudio Ghibli es que le echan muchas ganas a la decoración allí estamos nosotros vamos a pasar a ver tantito nada más que no rompan nada por favor ay que cosa tan linda si es un poco caro la verdad está un poco caro a menos que sean muy muy fans como no lo soy pues me gusta que tienen sus sets para tomarse fotos aparte de ver las cositas como vive este momento de fan ay medio hipo les estoy enseñando la cafetería esta que es Aquario carísima por cierto como que un café te lo venden en 15 dólares más cosas así por la experiencia verdad pero a mi hermano le encantan todos los edificios y construcciones y todo eso a mi me divierte les digo ver sus reacciones que vean el cine también como es acá es para los boletos aquí te compras tu boleto en estas maquinetas acá es para la comida yo digo que una cafetería me encanta está bien bonita pero es como que le echan muchas ganas a la decoración ve que bonita si si casual si puedo pasar pásale mira ahí te puedes tomar una foto ahí en la esquina así como estilo Harry Potter está lindo para mi me gusta esta cafetería tiene helado tiramisú y así es como extranjera pues pero está bonita mira allá la pared ah que lindo que vean la librería esta también 네 no 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 También los traigo aquí para que vean cómo es un festival y hay más árboles de cereza en el lago. Aquí enfrente vamos a cruzar la calle, si salen de la torre ahí cruzan la calle y está el lago este de Sokchan y todo alrededor son puros cerezos. ¡No puedo con lo bello! Me encantan, ahora sí apreciando los cerezos. Qué belleza, yo creo que son unos huertudos porque justo llegaron la semana esta donde están floreados. El tip que les doy yo es aquí enfrente, se suben a estas escaleras y aquí se pueden tomar la foto, miren casi no hay gente. Se ven bien muertos los cerezos porque allá afuera sale toda la gente. ¿Ven? Es un buen spot para fotos, ven qué bonitas salen. Pero en cambio si quieren ser avariciosos de abajo, mucha gente. Verán la foto que me tomó mi primo, bien bonita aquí. Se las dejo. Por favor, salió una familia de cisnes ahí. ¡Hola bebecito! ¡Adiós! Ay, vienen todos en filita. Ay, 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 ay. Les pedí su limonada de cerezo, pero bien hasta con la florecita y todo. Yo no sé cuál es el sabor cerezo, pero pues veamos. Una limonada rosita. Creo que le tienen que revolver porque está sentado el sirope. Y yo me pedí un café helado porque me está basando en el sol. Yo normalmente saben que no hago esto, pero creo que sí lo vale. Es que están cayendo las hojitas. Entonces se ve ahí como escena de K-drama. ¿Qué les parece? Muy bonito. Muy lindo. Espectacular esto. Como en las series. Tomando, viendo los cerezos, tomando su limonada de cerezo. Claro. La limonada más cara del mundo. 9 dolaritos. Un chistecito. Pero pues de dónde se trata. Hay un chorro de gente y eso que es martes en una hora que se supone que es hora laboral. Pero hay mucha gente. Ven qué lindo. Qué peor en el día en el trabajo. Es como yo. Cruzamos hacia el lado donde está el Lotte World Adventure, que es este afuera. Porque el castillo, si tomas la foto de ahí enfrente hacia acá, se ve el castillo bien bonito por atrás. Como princesa. Como la princesa Jackie. Qué hermosa vista. Vienen estos botes que son como lunitas. Los pueden rentar ahí. Ahí está el embarcadero. Y en la noche también se ven bien lindos porque esas lunas se iluminan. Entonces está hermoso. Como yo le digo, estamos viendo. Ay, qué miedo. No, gracias. Otro de mis tips para que se ven castillos. Métanse a esta galería. Suban y se toman la foto con el vidrio hacia afuera. Aquí sí se meten. Hay un área de fotos. Estos trucos no se lo saben. Casi ni hay gente. ¿Ven? Vacío. Vean qué bonito. Mira. Una foto ahí con el castillo fondo. No, gracias. Uy, qué paisaje. Les vengo manejando. Aquí es una galería de arte. Pero tiene la vista esta bonita. Y la gente no sabe de este lugar. Todos están ahí afuera, amontonados. La pregunta obligada. ¿Dónde les gustaron más los cerezos? ¿Aquí o en el parque de ayer? Aquí. A mí me gustaron más aquí. ¿Más aquí? Sí, tiene otras cosas por la vista de la guita. De la guita. De la guita, ¿no? Así. Sí, sí, sí. El edificio lota, todo lo lota alrededor. Todo el elote. Todo el elote. Ah, lote eso. Está bien lindo. Nada más me sorprendió la cantidad de gente que hay ahorita. Le pones la tarjeta. Púchale en el icono la tarjeta. Ahí. Y luego... ¿Cuánto le vas a poner? Tres. Diez. Diez mil gones. Ajá. Ahora sí ponlos. Ahí está. Esto sí te lo traga. Y... Y se está llenando. Está llenando. Y ahí está. Tienes quince. Ya caían unos gones. Ajá. Ahora ya la puedes quitar. Y ya está lista. Los traje a uno de mis restaurantes favoritos. Aquí coman tonkas. Vamos a ver el Pungunsa. Que es el templo budista que está justo enfrente de Goex. Y ahorita también los voy a llevar para allá. Pero ese templo es hermoso. También tenía muchos sin venir aquí. Tenemos que entrar y luego tenemos que subir. Porque la vista de arriba es linda. El templo se construyó en el 792 en el periodo de Shilla. Un budista. Moneditas. Tiene una bolsa con monedas. Alguien le aventó la bolsa. Dijo las mías llegan porque llegan. Esto sí hay que ver. Qué bonito, ¿verdad? Los colores. Muy buen lugar para visitar también. Está hermosamente colorido. Bello. Y pues cultural. ¿Qué tal aquí? Está bien frebojón. Qué bonito. Está bien bonito. Se escucha sonido. Tenemos que ver. Pero no sé si es como grabado. O si hay gente de Samuel Nori. O algo así. Tamborzón. Qué lindo. No, creo que si era sonido grabado entonces. Pero hay que subir. Todo está bien lindo. Hay que subir allá. Creo. Un beso muy bonito. Un beso muy bonito. Llegamos a Coex a enseñarles la librería famosísima Que no parecen pantallas Yo quiero ver su cara ahorita que vean la librería Que corrija, dice que porque no es librería es biblioteca Biblioteca pública Asterisco Me da vergüenza No lo conozco señor, yo usted Ya estamos llegando Digo que es como la hora en que van a empezar a salir los trabajadores Y ya se va a empezar a llenar como a las 6 Que sea la hora de la cena ¿Qué opinas de que cenen a las 6? Es muy temprano Es muy temprano Pues no se espera comer No, digo que la gente normalmente cena a las 6 Pero pues no sé cómo instruyen el desayuno de la comida Capaz que comen bien ligero y están poniendo la hora para las 6 Eso sí, se come a las 12 Ya pasaron horas Ya está en medio del centro comercial ¿Es el centro de todo esto? Sí, de este centro comercial Eso ¿Esa es la biblioteca que les sirve? Esa es la biblioteca Esa es la biblioteca Ajá Acá miren un poquito más Ah, qué grosso Está la biblioteca Está al aire libre Tiene una maravillosa arquitectura esto Lo sabían Vamos a ver De arriba hacia abajo Vamos a ver esto Acá viene el Nacho Una vista de acá arriba Me tembla la mano Miren bien cerecitos Nacho se está riendo de mí por las señas ¿Ya aprendiste? ¿Cómo dices Ben? ¿Ben? Es que el escudo es Ben Es Ben Así Pero es rápido Es Ben Ben Así es Nosotros estamos viendo el tibillo Ahorita casi me atropella ni tú Es que Es que así no De que no Y el hola No es Es que No hacemos tanto No se hace tanto así Sino como hace Es más claro así Como Wakanda Pero las manos van estiradas Así Ajá Así es muy confuso No, no, no Es que es así No, no, no Como lo empujas No, no Hola 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 Yo estoy atropellando Yorque No creo que te dije No se pueden ir de aquí Sin tomarse la foto Con las manos Del Tsai Del Gangnam Style Ay, qué bonito se ve el cielo Ay, a mí me encanta Como se ve el cielo Hay filita Para las manos Así que Correlo niños Quieren que me tome ¿Puedo estar con la gangnam Style? Sí ¿Puedo estar? Ah Ah ¿Saliste? Sí, salí ¿Están contentos? Deberíamos de volver a marcar el vivo O sea, con acelerador Y perna Y volante Sería bien Pero con una ¿Ayer? ¿Cuánto les gané? No ¿Ayer cuando les gané con el vol? Yo gané uno ¿Qué les pasa? Yo otra, ¿no? ¿Tú ganaste otra? ¿Y tú, Nacho? Ya al final ¿Ganaste uno? ¿Al Tony? No, en el arque Yo sé que les gusta lo tecnológico Este tipo de cosas Es que esta pantalla Tiene Pasa como algunos anuncios Que parecen En 3D Y por la curvatura Parece como que se salen Ahí están los dos Ah, mi hermano está viendo Es el del Physical 100 Está en inglés Pero para mí Me hace falta el acento Si no, yo leo México Sí, es verdad Preparando la comida Mientras ellos juegan Ya les gustó el Mario Kart Que corean Y que nada Que aquí se van a quedar Los días que se ven que faltan Los días que se ven que se ven que se ven que se ven a dar